Hoy hacemos el cierre del programa para una pareja que quizás eres tú, que quizás soy yo, que quizás es la persona que tienes a tu lado. Vamos a hablar de esos amores de toda una vida. Hoy solo quería decirte lo siguiente. Supongo que fuiste la forma más bonita que tenía la vida de decirme que en la vida no se puede tener todo. Ahora, con el paso del tiempo, somos dos desconocidos con recuerdos, pero con la esperanza de que en el futuro nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Y aunque esto no sucediese así, no pasa nada, porque siempre serás la persona que me ha enseñado a amar. Porque al final, lo que toca el alma, siempre se va a quedar ahí. Mi alma tiene una marca con tu inicial. Pero he aprendido a vivir sin ti y a ser feliz. Sí, muy feliz. Porque con el tiempo entendí que amar no tiene que ser eterno. Que el amor de tu vida no tiene que ser para siempre. Hoy cierro este capítulo de mi vida. Solo quería decirte que he descubierto que las heridas del corazón se curan con puntadas de agujas del reloj. Y el mío ya ha girado lo suficiente para desearte lo mejor a ti y a los tuyos. Solo espero que este reloj siga girando para que, llegado el momento, podamos encontrarlos en persona tú y yo y decirte a la cara que me alegro de que la vida te haya hecho feliz. ¡Gracias!